¡Qué sorpresa, amigo mío! ¡Qué sorpresa! Nosotros, nosotros, hoy más que nunca, nos sentimos sorprendidos de que elaboramos el pastel y quedó bien diseñado, lo decoramos y ya está listo para comer, pero solamente un grupito se ha adueñado el mismo. Por eso estaremos, compañeros y compañeras, donde ellos nos permitan estar, pero luchando, como lo habíamos prometido, por el bienestar, por los trabajos y para que Luis Abinaren tenga un buen gobierno. Pero como se lo dije, es la comunicación que le entregué. Compañero Luis, si queremos un gobierno por cuatro años, déjenlo así, déjenlo así, que está muy bien. Pero si queremos gobernar más para allá, tomen en cuenta a la base del partido revolucionario. y la gran brazo del partido revolucionario.